Candy trabaja en el Hospital General de Chicago, pero ha ido a New York de vacaciones para que sus tres cachorros conozcan la ciudad. Entra a una tienda a hacer unas compras, cuando una distinguida dama se acerca y dice, disculpa, ¿esos pequeños son tuyos? Candy inmediato siente el olor. Esa pues son muy hermosos. Dos eran rubios y uno de cabello castaño. Los tres eran varones. ¿Y cómo se llaman? Él se llama William. Así se llamaba mi padre. Él se llama Anthony. Así se llamaba mi esposo. Y él es el pequeño Terrence. Fue el último en nacer. Yo también tengo un hijo que se llama así. Mira qué casualidad. Las dos mujeres sonríen. ¿Sabes, niña? Es una suerte que Dios te haya bendecido con tres varones. Son tan escasos y los pocos que hay se pelean a muerte las hembras. Mi pobre hijo amaba mucho a su mujer. Otra pareció de la nada. La atacó. Y pues ya te imaginarás el resto. Sí, lo imagino, respondió Candy. Niña, si algún día necesitas algo, ten mi tarjeta. Búscame. Gracias, señora. La tarjeta decía Eleanor Baker. La señora Eleanor llega a su casa, se baña, se cambia y se pone a leer una revista cuando llega su hijo Terrence de visita. Hola, hijo. ¿Qué tal te fue en la obra? Bien, madre. Solo que hoy percibí el olor de mi Candy. Fue a verme al teatro. Tengo tantas ganas de verla. Seguramente mis cachorros ya están grandes como cuatro años deben tener. Hablando de cachorros. Me encontré a una de las nuestras en la tienda y traía tres cachorros. ¿Cómo se llamaba? No lo sé, no le pregunté. A lo mejor era mi Candy, madre. No lo creo. Ella dijo que tenía esposo. Candy había ido al museo de Ripley y salió con sus tres niños cuando un tipo le roba la bolsa. Ella pudo haber corrido y alcanzarlo, pero eso significaría dejar solos a sus pequeños, así que mejor no hace nada. Solo ve al tipo correr y perderse entre los edificios de New York. Recuerda a aquella dama que conoció en la tienda, pero por desgracia la tarjeta está en la bolsa. Entonces recuerda que el brazalete que le había regalado Terry venía allí en la bolsa. Entonces Candy reacciona y empieza a avanzar. Sus cachorros eran pequeños pero letales. Sigue el olor del ladrón hasta llegar a una parada de autobús. Allí píate el rastro. El tipo se ha subido a un auto. Candy se pone a llorar. Su más preciado tesoro, robado por un idiota, que lo va a malbaratar por unos cuantos dólares. Sus niños al ver la tristeza a su madre dicen, no estés triste mami. Cuando seamos grandes te compraremos muchos brazaletes. El ladrón se va a tomar a una cantinucha de la muerte. Allí está Terry cuando ve al tipo que traía en su muñeca el mismo brazalete que él le había regalado a su pecosa. Toma el brazo del tipo y huele el brazalete. Los ojos de Terry se dilataban. Definitivamente olía a Candy. Dime dónde conseguiste ese brazalete. ¿Qué te importa, estúpido? Dijo el ladrón. O me dices dónde lo conseguiste o te arranco el brazo. El ladrón hace gestos de dolor y dice, está bien, te diré. Pero suéltame, por favor. Terry lo suelta. En la tarde le robé el bolso a una mujer y dentro de la bolsa venía el brazalete. ¿Dónde está el bolso? Lo tiré. ¿En dónde? No lo recuerdo, solo lo arrojé a un contenedor de basura. Vamos, llévame a ese lugar, dijo el actor. El ladrón lo lleva al contenedor allí, seguía la bolsa. Terry toma la bolsa y la abre y de inmediato le da el olor a su pecosa. Definitivamente era ella. Venía su identificación, su foto, tarjeta de crédito y la tarjeta de su madre, o sea que la chica que su madre había visto en la tienda departamental no era otra que Candy. Su Candy. Terry está tan feliz que abraza fuertemente al ladrón y le da un beso en la mejilla. El tipo se queda sorprendido de la actitud de Terry y dice, disculpe joven, pero yo no soy de esos. Haciéndose para atrás y mirando a Terry con cierto temor. Terry dice, gracias, no sabes, no tienes idea de lo que significa esta bolsa. Terry saca un fajo de billetes y se los da. El ladrón se queda atónito. No sabe qué rayos pasa, pero se va feliz. En la bolsa venía claramente la dirección de Candy en Chicago, su identificación de enfermera en el hospital Santa Juana y la foto de Candy con los tres pequeños. Esta foto hace que Terry se ponga muy contento, pero muy contento. También ve a unos recibos del hotel Plaza que está frente a Central Park. Decide ir a buscarla inmediatamente. Candy por su parte, acostada en su habitación del hotel, está viendo la foto de Terry en la revista. Recuerda las veces que le hacía el amor. Se imaginaba el cuerpo desnudo de Terry sobre ella. El solo hecho de pensar en él hacía que Candy mojara su ropa interior. Sentía unos deseos inmensos de sentir ese hermoso hombre. Ella misma empieza a tocar su intimidad. Saca un vibrador de su maleta y empieza a masturbarse. Tenía que sacar ese fuego que la quemaba por dentro. Siente la inmensa necesidad de transformarse en lican. Así que nuevamente contrata el servicio de niñera y sale del hotel. Empieza a caminar entre la gente. Le hace la parada a un taxi al mismo tiempo que un hombre. Ella dice, lo lamento, pero yo le hice la parada primero. Y le dice al taxista, a Green Lake, por favor. El tipo dice, no es algo tarde para que una hermosa chica vaya sola a lo profundo del bosque. El poderoso olfato de Candy se da cuenta que él es un lican igual que ella. Candy no dice nada, solo se sube al auto y piensa, en tan solo tres días ya me encontré con dos personas iguales a mí. Quizás es porque New York es un puerto y aquí llega toda clase de personas. Nadie va al puerto destruido de a buen puerto. El manpuerto. Por fin llega al bosque y se quita la ropa y empieza a correr. Candy suspira. Se sentía tan bien. Empezó a liberar esa tensión, ese deseo, esas ganas. Voy a correr hasta que ya no pueda, pensó Candy. La chica corría a toda velocidad cuando le empieza a dar un olor. Se detiene de golpe y frente a ella estaba un lican. Su pelaje era color chocolate y sus ojos eran cafés claros. También pasó por el lado un lican color womipnolas, que era de color arcoiris. El olor era del mismo tipo. Se topó en el centro de New York. Él le habló con sus pensamientos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Neil Ligan. Candy retrocede. Él era más grande que ella y más fuerte. La pecosa le pregunta por qué me seguiste. No te asustes, no te haré daño. Solo que tu olor no me dejó estar en paz. Tú estás en celo. Necesitas un macho y yo estoy aquí para complacerte. Ven, acércate a mí. Vamos a conocernos. Candy ve que el lican ya tiene una erección. Las feromonas que ella emite lo han atraído, pero ella recordaba lo que dijeron sus hermanas, que los machos siempre matan a las crías de otros para formar su propia camada. Candy tiene pura seguridad de sus pequeños. Así que dice, yo ya tengo mucho. Tengo un macho, búscate otra. ¿Y dónde está? Pelearé por ti, si es necesario. Aunque no percibo el olor de ninguno. Solo recibo tu agradable olor. Era cierto, Candy estaba muy mojada en su zona íntima. Estuvo pensando en Terry y fantaseando con él en su imaginación. El lican empieza a acercarse a ella. La rubia retrocede, así que Candy empieza a correr, tan velozmente hasta toparse con el lago. Sin pensarlo, a veces se arroja y nada hasta el otro extremo. Sigue corriendo hasta llegar a una casa radiante. De allí se roba un pantalón y una camisa. Sigue corriendo hasta llegar a una parada de autobuses de su VNL. Y regresa al centro de New York. Llega al hotel y se encierra en su habitación. Los niños ya están dormidos, pero lo despierta y le dice, niños, tenemos que irnos ya. Hacen sus maletas rápidamente y sale del hotel con sus tres niños. Toma un taxi y se van en tren. Mami, pensé que íbamos a recibir el año nuevo aquí en New York. Mis niños, el año 2000 lo podemos recibir en cualquier parte. Candy tenía exactamente 20 minutos de haberse ido. Cuando Terry llega al hotel, se escabulla y se sube a la habitación en donde estaba hospedada Candy. Al abrir la puerta de inmediato, le da el olor de los cachorros y de ella. Ella está en celo. Los ojos se le dilatan. Mi pecosa está en celo. Me necesita. Se acuesta en la cama oliendo las almohadas, las colchas. En el baño estaba una playerita y uno de los cachorros. Oh, hijo mío, ya quiero conocerte. En el suelo había un pasador y unos cuantos cabellos de ella. Sin lugar a dudas era su mujer, su Candy, la que estuvo allí. El olor que ella había dejado lo volvía loco, que necesitaba descargarse. Así que se baja el cierre del pantalón y saca su bien dotado miembro. Y se empieza a masturbar. Pensaba en ella, en su mujer, en su Candy. En eso el camarista abre la puerta y ve a Terry jalándosela y grita. ¡Ah! Terry rápidamente guarda a su miembro y le planta un besote a la joven mujer y tranquilamente sale del cuarto. La mujer se queda suspirando por lo que acababa de suceder. Terrence piensa que no tiene caso salir corriendo tras ella porque ahora ya sabe dónde vive Candy y dónde trabaja. Lo mejor es darle tiempo a ella y a sus cachorros. Lleguen a su casa y después ir a buscarla. Baja a la recepción del hotel. Y le da un desagradable olor a algo conocido que tenía más de sesenta años. Sin percibir, muy sentado, hasta Neil digan, ¿qué haces aquí, sabandija? Pregunta Terry. ¿Qué te importa, actorcillo de quinta? Neil y Terry estuvieron juntos en un colegio en Londres, pero jamás se llevaron bien. Para saciar tu curiosidad, solo te diré que ando de cacería. Conocí a una hermosa chica y, pues, ya me conoces. Me gusta ser el depredador. Lo último que supe de ti es que ya tenías un aren y que te habías multiplicado, pues, escuchaste bien, Grantchester. Te presento a mis dos hijos. Él es Bernard y Tom. Vaya, ya son unos auténticos hombres, dice Terry. Y son leales al ardeaban Neil. Entonces, ¿para qué quieres una más? Pues, esta chica me hizo sentir algo intenso. Eso que ni siquiera me tocó. Solo disfruté su agradable olor vaginal. A esas alturas de la vida, mis hijos y yo compartimos a las mujeres y, pues, esta chica la quiero para los tres. Bueno, pues, buena suerte en tu cacería, dijo Terry, despidiéndose. Había algo que Terry no sabía. Es que Neil era el dueño de ese hotel y, por lo tanto, tenía a su alcance la información de los clientes. Ya pasaron a la fiesta de fin de año y Candy ya vuelve a sus actividades. Regresa a trabajar al hospital. Al salir allí, parado con un hermoso regalo. Con un hermoso arreglo floral. Está Neil. Hola, señorita Candy. Nos conocimos en New York y después tuvimos un fugaz encuentro en el bosque, aunque no sé por qué huiste. Quiero presentarte mis disculpas. No fue mi intención asustarte. ¿Cómo supo dónde encontrarme? Es que yo soy el dueño del hotel donde te hospedaste tú y tus tres cachorros. A eso se le llama acoso, señor Neil. Por si no se ha dado cuenta, ya estamos en el año 2000. Yo puedo llamar a la policía y acusarlo de estar acosándome, así que, por favor, aléjese de mí. Candy sumamente molesta, se va. Quería ir a otra parte para despistar a ese sujeto, pero pensó que si el tipo ya sabía dónde trabajaba, entonces seguramente ya sabía dónde vivía. Rápidamente se apresuraba a llegar a su casa y allí muy sentado estaba el hombre de su vida. Su macho, Terrence Cranchester.